dos años de petro columna de panoma valencia por favor suscríbete a mg noticias activa la campana para recibir las últimas notificaciones y apoya nuestro proyecto dando un supertans el gobierno petro se propuso atender problemas estructurales del país sin embargo en muy poco avanzó en esos asuntos por el contrario con ocurrencias ha decidido atacar asuntos que funcionaban llevándonos a peores situaciones y complicadas circunstancias los grupos salvados aumentaron la inversión empresarial cayó más de un 25 por ciento tenemos los sectores vivienda hidrocarburos comercio salud pensiones generación de energía y finanzas públicas en cuidados intensivos la corrupción también ha estado desbordada el peor legado de petro será el recruecimiento de la violencia la paz total fracasó las prebendas del gobierno excarcelar a criminales como gestores de paz ceses al fuego y su muy ineficiente políticas y drogas aumentaron la violencia hoy el país cuenta con más de 16 mil hombres en guerrillas regresamos a cifras de antes del acuerdo de la barra el nn que petro prometió acabar en tres meses después de su posesión pasó de tener presencia en 189 municipios a 231 las disidencias de las par pasaron de 230 a 299 el gran del golpe de 188 a 210 según la defensoría en el primer semestre de 2024 comparado con 2022 la extorsión creció un 49 por ciento los secuestros un 45 por ciento y los hurtos un 7 por ciento durante el gobierno se han asesinado 340 líderes sociales y el país ha tenido 166 masacres la política antidrogas que sólo se concentró en interdicción no funcionó el gobierno presume las 30 a 750 toneladas incautadas en 2023 sin embargo no menciona que la tendencia creciente en cautaciones viene desde el país hoy tiene más de 246 mil hectáreas de coca alcanzando máximos históricos y sólo se estarían incautando 0,38 toneladas por cada tonelada de clorhidrato producida estando por debajo del promedio de los últimos 14 años la erradicación manual ha caído en más de un 70 por ciento la modificación de las exitosas políticas de vivienda destruyó el sector mi casa ya fue condicionado y la modificación fue tan desastrosa que las ventas de vivienda interés social cayeron un 51% los lanzamientos un 59% y las iniciaciones un 26% en junio se perdieron 129 mil empleos en el sector la incertidumbre por entre todas las ocurrencias que tiene el presidente y los vaivenes de la política pública han afectado la economía la inversión en el país está por debajo en los niveles de 2019 cayó más del 25% en el 2023 en lo corrido de este año la caída es más del 13% el mal clima tuvo que ver con la reforma tributaria que extrajo 17,5 billones poniéndonos con la tasa de tributación más alta de la OCDE y se complica con el anuncio de una nueva tributaria en el primer semestre la producción y venta industrial cayó más del 4% y lleva más de un año negativa las ventas minoristas también han caído un 3% para junio el desechado alcalde un 10,3% y se perdieron 130 mil empleos el país perdió su soberanía energética la decisión del gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación minera nos llevó a la importación de gas el país sólo tiene reservas para 6,1 años y tendremos un déficit el próximo año en 12% y en 2026 del 30% el gas importado vale 3,6 veces más que el nacional además la producción de petróleo está 35% por debajo en 2019 y la perforación de pozos ha caído un 45% los ingresos por turismo no han crecido igualando al carbón y al petróleo como la firma petro al contrario no ocurrió el año los ingresos por carbón cayeron más de 6 mil millones de dólares y el petróleo cayó más de 4 mil millones el turismo hasta ahora regresó a niveles del 2019 el sector hotelero y de comida sigue por debajo de niveles de 2019 en 2023 cayó un menos 5,3% el tráfico aéreo nacional un menos 8,9% el presidente destruyó el sistema de salud el sistema se encuentra desfinanciado en más de 10 millones de pesos con una siniestralidad superior al 90% de las UPCs y hoy las EPS intervenidas no han mejorado sus estados financieros el sistema pensional pasó en la práctica a ser público con una movilización del 80% de los cotizantes del sector privado a corpensiones endeudando a los jóvenes en más de 180% del PIB y con una proyección de disminución de ahorros pensionales que están invertidos que equivalen a más de 400 millones de pesos el gobierno no ha cuidado las finanzas públicas las proyecciones de ingresos tributarios para 2024 disminuyeron en 57 millones de pesos el presupuesto de 2025 está desfinanciado los 26,6 billones la deuda del país ha aumentado en 121 millones de pesos sin embargo el gobierno se ha aumentado la burocracia en 2023 petro creó más de 12 mil cargos nuevos de planta y para 2024 se aumentó en más de 9,5 billones de pesos los gastos en personal no no han sido dos buenos años y no se eran otros dos muy duros paloma valencia por favor sus comentarios acerca de esta importante columna de paloma valencia muchas gracias